Seguro que has oído hablar de la renta básica, pero ¿sabes qué es exactamente? Veamos, no se trata de un subsidio para pobres. La renta básica es un derecho, no calidad. Es un ingreso pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población, por lo que la reciben las personas independientemente de con quién convivan, cualesquiera que sean sus condiciones personales y siendo su cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas. ¿Te imaginas cómo sería tu vida con una renta básica? Con una renta básica acabaríamos con la pobreza y conseguiríamos una sociedad mucho más igualitaria, donde no existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Te imaginas no tener que aceptar unas condiciones completamente indignas y precarias a cambio de un salario de miseria? Con una renta básica tendrías la opción de decir no a condiciones de semiesclavitud. Els agressors masclistes aprofiten la dependencia económica de sus perillas para seguir agrediendo. Una renta básica garantida podría afavorir que las mujeres puedan decidir cuándo y cómo posar estas relaciones, ya que no dependrían económicamente de sus agresos. ¿Imaginatzen de su proiectu personal y colectivo de la marcha? ¿Qué es lo que se hace? 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 Ya, claro, que no puedes independizar de verdad y no precisamente porque estés a gusto en casa de tus padres, que bien estarías con tu pareja en ese visito que no puedes pagar. Pues apuesta por una renta básica y haz que tu proyecto de vida esté en tus manos y no del mercado laboral. T'agradaria desenvolupar la teva vocación artística, investigar, seguir estudiando, pero te encuentras en un mercado laboral que la única alternativa que te propone son trabajos de mierda para sobrevivir. En una renta básica tendrías la oportunidad de seguir formando y dedicar-te al que sabes hacer, dedicar-te al que te gusta. En definitiva, imagino una vida más tranquila, más feliz, más tuya. Con una seguridad económica que te va permitir encerrar a la nevera, ascender a calefacción o pagar las facturas. Pues ya sabes, está más preto lo que crees. Es tan difícil de imaginar que las personas tengan un salario digno que les permita ser libres, porque cuando somos pobres, no somos libres. En la vida, tal como la conocemos y nos la han montado, podemos padecer incertidumbres e inseguridades económicas que pueden afectar a nuestra salud física y mental. Una renta básica universal nos ayudaría y protegería frente a ellas. ¿Te suena lejano e imposible? El reino de España tiene los recursos necesarios. ¿Podemos seguir aceptando la pobreza? El dinero no es problema. Hay estudios suficientes que demuestran que una renta básica es viable económicamente. La desigualdad en nuestras sociedades es cada vez mayor. ¿Podemos seguir permitiendo esta desigualdad? Las grandes fortunas atentan a la democracia y la libertad de la gran mayoría. Los más ricos evaden y defraudan cada año millones y millones de euros. ¿Queremos seguir tolerando esta injusticia? Cada vez trabajamos más horas. Y el trabajo es más inestable y no aporta bienestar ni seguridad económica. ¿Tenemos que seguir viviendo en la incertidumbre y la precariedad? El empleo ya no es garantía de una vida digna. En toda Europa, mucha gente está trabajando para que la renta básica se discuta en las instituciones europeas y en cada estado. Necesitamos un millón de firmas hasta el 31 de marzo de 2022. Firma la iniciativa. Porque tu firma puede ser el inicio de todo.